Una cámara de seguridad en una calle registró el momento que una mujer vestida de blanco aparece caminando. Esto en teoría no tiene nada de extraño, lo que ocurre es que la noche anterior habrían escuchado unos llantos de una mujer y al revisar lo que habría capturado la cámara de seguridad se encontraron con esta escena de una misteriosa mujer caminando y del que dicen era la llorona. La siguiente grabación fue captada por la cámara de seguridad de un vehículo donde aseguran que habría registrado el momento que un supuesto ovni pasa sobrevolando rápidamente y lo único que vemos es una sombra cruzar a gran velocidad y creen que es imposible que sea un avión. Veamos el video. Una casa en la India, la cámara de seguridad capta el momento que una misteriosa sombra aparece bajando unos escalones. El suceso ocurrió en horario nocturno y el dueño del hogar escuchó ruidos extraños y al revisar las imágenes se encontró con esta escena. En el patio de una casa, la silueta de lo que parece ser un niño aparece pero lo perturbador es que solo se puede ver su torso. Quizás podría ser la calidad de la cámara que se vería difuminada la parte de abajo. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. En el salón de una casa, una cámara de seguridad con sensor de movimiento captará una extraña figura que aparece de la nada. Por su apariencia, podría ser un orbe. Lo extraño es cuando aparece, siendo detectado por el sensor de la cámara. Desde el monitor de una cámara de seguridad sobre la calle, graban esta misteriosa presencia que aparece detrás de un árbol. La silueta es de color blanco y en ningún momento se mueve. ¿Qué demonios crees que sea? ¿Qué demonios crees que sea? ¿Qué demonios crees que sea? En este puesto tenemos una grabación subida a Reddit, donde la cámara de seguridad del garaje de una casa captó una silueta transparente que vemos moviéndose y da la impresión que ingresa en el hogar. ¿Es un fantasma lo que vemos? ¿O qué demonios crees que sea? En una habitación, todos se encuentran durmiendo, pero vemos una misteriosa presencia caminando. Es una corta grabación, pero suficiente para viralizarse. Viendo los comentarios del video, algunos decían que podría ser un fantasma. ¿Tú qué opinas? Un hombre que estaba por ingresar a su hogar es asustado cuando una pequeña criatura voladora aparece repentinamente provocando que este sale escapando y aunque pudo haber sido solamente un insecto, fue catalogado como un hada. ¿Tú qué opinas? Veamos el video. La siguiente grabación ocurrió en lo que parece ser una pequeña venta de productos alimenticios. Según dicen, escucharon ruidos extraños dentro de este lugar. Al revisar, no encontraron nadie ni nada. Sin embargo, al día siguiente se dieron cuenta que la puerta del refrigerador estaba abierta y al revisar las imágenes, se encontraron con esta escena. La siguiente grabación ocurre dentro de la habitación de una niña y es que la historia de este video sería que escucharon pasos alrededor de las 2 de la madrugada y cuando observan desde el monitor de la cámara de seguridad, ven a su pequeña niña despierta mirando hacia una esquina. Veamos el video. En este puesto tenemos un inexplicable momento cuando un vaso es captado moviéndose solo. El testigo es un hombre que se encontraba sentado viendo su teléfono móvil. El vaso se encontraba sobre una pequeña mesa, cuando sorpresivamente este comienza a moverse solo, mientras el testigo no podía creer lo que estaba ocurriendo. Veamos el video. ¡Gracias! En una tienda comercial observan desde el monitor de la cámara de seguridad el momento que un objeto cae al suelo misteriosamente. En ese momento se encontraba una trabajadora que estaba sola y escucha el ruido sin tener idea de lo que había ocurrido. Desde el monitor de una cámara de seguridad observan el momento que una olla que se encontraba sobre la cocina ésta repentinamente comienza a moverse tumbando un cucharón. En ese momento no había nadie dentro de la zona de la cocina. Una de las mujeres que se encontraba en el salón del hogar tras escuchar el ruido y ver lo que captó la cámara de seguridad no podía creer el suceso. Ok, watch. What the fuck? What the fuck? Not only did that happen though, but it got turned up to high, I heard. Sobre una calle, la cámara de seguridad capta el momento que un extraño objeto con forma de disco aparece sobrevolando a baja altura. Según el dueño de la grabación, estaba jugando en el salón cuando vio algo que cruzaba por la calle y al revisar lo que registró la cámara de seguridad se encontró con esta escena. ¿Es un ovni? En la habitación de un niño pequeño, cuando éste se encontraba durmiendo en la cuna, se puede ver el momento que una sombra o silueta oscura pasa a un lado del niño. Viendo de cerca no se aprecia bien si es una persona lo que vemos, solo un bulto oscuro. Según la madre, no es la primera vez que la cámara de seguridad registra algo paranormal en la habitación de su niño. Sobre la calle, una cámara de seguridad captaría una silueta fantasmal caminando en horario nocturno, las imágenes las vemos desde el monitor donde aseguran que podría ser el alma de una mujer y da la impresión también que ingresa en un hogar, quizás pudo ser una persona y por la nitidez de la imagen, da la impresión que sea una silueta fantasmal. ¡Gracias! ¡Gracias! El siguiente fenómeno paranormal ocurrió dentro de una casa. La cámara de seguridad colocada en el salón del hogar captó el momento cuando un joven se dirigía hacia la cocina y al fondo se puede ver una figura fantasmal que aparece caminando. El dueño de esta grabación asegura que esa entidad es un auténtico fantasma. ¡Gracias! 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 Un extraño fenómeno es captado en el patio de una casa con una ropa que se encontraba tendida y es que éstas se movían de una forma perturbadora como si algo que no aparece en las imágenes fuera el causante de esto. Según el testigo de la grabación, al día siguiente al encontrar la ropa tirada en el suelo revisa las imágenes y se encontró con esta escena. Dentro de un bar, la cámara de seguridad captó el perturbador momento que unas botellas de bebida misteriosamente caen al suelo o da la impresión que son empujadas. En ese momento no se encontraba nadie cerca, más que algunos clientes sentados en la barra del bar. ¿Qué demonios crees que haya sido esto? ¿Un suceso paranormal? Una misteriosa figura es captada cerca de un caballo. Según la historia de este video, es que luego de dejar al animal en un corral, una extraña entidad aparece por unos segundos. Esto sucede cuando el hombre se estaba alejando y no se percata de esta cosa. Algunos dicen que podría ser un duende o incluso un fantasma. ¿Tú qué opinas? El hombre se estaba alejando y no se percata de esta cosa. La siguiente grabación es captada sobre una calle donde aseguran que la cámara de seguridad registró seres dimensionales y lo que vemos son tres entidades o personas caminando. La vestimenta al parecer es oscura y uno de los supuestos seres camina de una manera extraña. Veamos el video. El hombre se está alejando y no se percata de esta cosa. En el exterior de una casa, la cámara de seguridad, habría registrado el momento que una misteriosa sombra cruza rápidamente. El dueño de la grabación pregunta ¿qué es esa cosa? Veamos el video. We called in our, going in our yard and there was no airplanes and you can look, there's no sun shining. Watch this. What in the world was that? What in the world was that? En una casa en el campo, un hombre que estaba viendo su teléfono sentado es asustado por una misteriosa presencia que aparece caminando. La silueta es esa entidad que vemos aquí. Cuando el hombre se percata de esta presencia, rápidamente corre a esconderse sin tener idea de lo que estaba merodeando en su hogar. Veamos el video. Nunca más fico na chácara sozinho. аются con un buen video. ¿Qué es lo que se percata de esta presencia? fuera un almacén la cámara de seguridad captó una extraña figura que aparece delante del lente el suceso es observado por algunas personas y aunque podría ser un insecto lo catalogaron como algo paranormal sobre la calle una cámara de seguridad captó el momento que una misteriosa entidad aparece moviéndose en el patio de una casa y es esta cosa que vemos aquí que da la impresión que quisiera entrar dentro de este hogar ¿qué demonios crees que sea? ¿una silueta fantasmal? la siguiente grabación es tomada dentro de una habitación donde la cámara de seguridad captaría dos extrañas siluetas que se van desplazando y aunque podrían ser insectos el dueño de esta grabación subía en reddit lo catalogó como orbes ¿tú qué opinas? una extraña presencia es captada desde el monitor de una cámara de seguridad el suceso ocurre en un garaje mientras uno de los guardias videograba esta cosa que bien podría ser un insecto pero el testigo cree que sea algo paranormal flotando en el aire ¿tú qué opinas? vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver En el exterior de un almacén, logran captar una extraña silueta que se movía dando saltos. El suceso es observado y grabado por dos trabajadores. Esta figura es de color blanco, se acerca un poco y luego retrocede hasta desaparecer de escena. Veamos el video completo. En este puesto tenemos un momento de terror captado en una heladería, donde vemos una trabajadora y algunas personas al fondo. Todo parece estar normal, cuando repentinamente esta fila de vasos y objetos caen al suelo, y las luces también se mueven agitadamente, como si una fuerza sobrenatural hubiera cruzado rápidamente. Veamos el video. En ese puesto tenemos un Virality Talk. Dos jóvenes que ingresan al hogar, no se percatan de una extraña entidad que aparece detrás de una puerta. Según dicen, cuando ocurre esto, no se encontraba nadie más que ellas dos. El suceso fue captado por la cámara de seguridad del hogar. Veamos las imágenes. Número 4, en ese puesto tenemos un extraño suceso que dicen ocurrió en el exterior de un hospital, y creen que la cámara habría captado un posible fantasma, ya que en las imágenes se puede ver una persona que aparece caminando y luego esta desaparece. Un grupo de personas observan el momento desde el monitor de la cámara, y claramente se puede ver como el supuesto fantasma desaparece. Gracias. Gracias. En una casa en el campo, una mujer que se encontraba afuera es asustada por un extraño sonido, una voz de alguien o algo que se escucha detrás de ella. La mujer grita y rápidamente se adentra en el hogar. Antes que se produzca el sonido perturbador, se puede ver que la cortina se mueve sola. En una casa en el campo, una cámara de seguridad registró el momento en que una misteriosa luces aparecen sobrevolando por encima de los árboles. Según el dueño de la grabación, su casa queda un par de kilómetros al pueblo más cercano y no tiene idea de lo que harán estas luces. Gracias. 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 ¿Qué opinas? Gracias. 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 ¿Qué opinas? ¿Es un fantasma lo que vemos o una simple persona? ¿Tú qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Tewo gibia ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Whoa o Diraper? ¿Se한? ¿El... ¿Quién sí? En este puesto tenemos un viral de TikTok, una cámara sobre una calle, captaría un supuesto niño que está caminando alrededor de las 4 de la mañana. En el audio se escucha como si estuviera llorando, pero lo extraño y perturbador es que da la impresión que la silueta del niño se difumina, dando a entender que sería el espíritu de un pequeño lo que vemos caminar. Veamos las imágenes. El siguiente fenómeno sobrenatural ocurre en un resort, donde aseguran haber captado una figura fantasmal desplazándose cerca de unas mujeres. El supuesto fantasma aparece desde la izquierda caminando sin que nadie le preste atención, luego aparece también desde el lado derecho de la cámara y según dicen desaparece la imagen, es decir, que se había desintegrado. ¿Es un fantasma o una simple mujer? La cámara de seguridad en la entrada Se acerca caminando de rodillas, se detiene y luego se aleja rápidamente. ¿Qué demonios crees que sea esto? ¿Una broma? ¿Un ladrón? ¿O algo más? ¿Un ladrón? 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 En el patio de una casa, una pareja observa desde el monitor de la cámara de seguridad una extraña anomalía que aparece, y primeramente, es una sombra de lo que parece ser una persona, pese a que nadie se encuentra ahí, y posterior a eso vemos una esfera o luz extraña que aparece y empieza a sobrevolar, pasados unos segundos, la misteriosa sombra desaparece, veamos el video. No one is out back, check this out, watch in between the square mainly, watch this spot right here you can see the shadow of the air, boom and no ones there and then you see this little orb right here. Watch, babe, look at that, no ones out back. La cámara de seguridad en una tienda comercial capta un momento extraño que ocurre con una escalera. En las imágenes se aprecia un joven que está colocando cosas y detrás de él se puede ver que la escalera comienza a moverse. Este se da cuenta del suceso y continúa con lo que estaba haciendo. Sin embargo, el fenómeno persiste. Veamos el video. Dentro de una casa suceden fenómenos paranormales. El dueño de este hogar tuvo que colocar cámara de seguridad para poder evidenciar todos estos sucesos inexplicables que ocurrían. La grabación que veremos fue registrada en la cocina. Un bote de basura se mueve solo y luego algo aterrador que ocurre con el refrigerador. La siguiente grabación es captada en la habitación de un niño pequeño del que la cámara habría registrado el momento que la puerta se abre sola. Momentos antes aseguran que se escucha una voz de alguien o algo diciendo que le dejen entrar. La madre del pequeño comenta que cuando sucedió esto, ella se encontraba en la planta baja cocinando y no se percató de todo esto hasta revisar las imágenes. La madre del pequeño comenta que se encuentra en la planta baja cocinando. Gracias por ver el video La siguiente grabación es captada dentro de un hogar En el salón, la cámara de seguridad registró lo que dicen serían orbes sobrevolando Esto ocurre en horario de madrugada En ese momento, solo se encontraban los gatos Veamos el video Esta otra grabación de un ovni habría sido captado sobrevolando en una corta distancia del suelo Este suceso ocurre en un vecindario en Estados Unidos El misterioso objeto es brillante y según dicen, habría sobrevolado la zona por unos minutos ¡Gracias! 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 En una zona rural, la cámara de seguridad capta lo que dicen sería una extraña entidad Siguiendo a una persona La grabación sería lo que vemos Un hombre con linterna caminando en medio del oscuro camino Y la supuesta entidad fantasmal que le viene siguiendo sin que éste se dé cuenta Veamos el video completo ¡Gracias! 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 La siguiente grabación es captada en México Ocurrió en el patio de un hogar Donde vemos una pequeña criatura que sobrevuela delante de la cámara por pocos segundos Y del que aseguran podría ser un hada Viendo a cámara lenta tiene una forma muy peculiar Como si fuera un pequeño ser humanoide volador Muy probablemente sea un grillo o algún otro insecto ¿Qué crees que sea esta pequeña criatura? Una cámara de seguridad sobre una calle habría captado una extraña presencia o criatura sobrevolando La persona que relata esta grabación dice que es un rod Un tipo de entidad que solo puede ser vista por las cámaras Aunque podría ser un insecto ¿Tú qué opinas? Veamos el video Gente, hoy vengo a compartirles este video bastante interesante Fue captado por una cámara de seguridad en Corridor Y quien envía el video piensa que es un hada Pero es de la colaboración de Vanessa Alvarado Así que en medio pudimos detectar que la criatura que se observa es un rod Esto es estudiado desde hace muchos años Por lo que es la criptozoología y ufología Ciencia que estudia a lo que son criptidos La verdad este tipo de criaturas sobre fenómenos Solo pueden ser captados por lo que son lentes de cámara Y a lo humano no pueden ser vistos o detectados Y la verdad muy interesante esta grabación En un puesto de seguridad La cámara capta el momento que una misteriosa figura aparece desde la oscuridad Uno de los guardias que se encontraban dentro de la caseta Se percata de esta figura y sale a ver quién o qué cosa era Esta misteriosa entidad no se puede apreciar bien lo que sea Y aunque da la impresión que pueda ser una mujer con vestido Según el guardia cuando sale a investigar La misteriosa figura desaparece ¿Es un fantasma? Veamos el video ¿Es un fantasma? Dasta la journalists Ch viable ¿Es un fantasma? En la habitación de un niño pequeño que en ese momento se encontraba con su madre La cámara de seguridad captó un extraño suceso paranormal Y es que primeramente vemos como unos objetos que estaban sobre un estante caen al suelo repentinamente Y también vemos como empiezan a ocurrir fallos con la luz que estaba encima de la cuna del pequeño Según la madre no es la primera vez que suceden estos extraños sucesos Veamos el video Gracias Una cámara de seguridad colocada sobre una calle registró el momento que una misteriosa entidad aparece sobrevolando Las imágenes aparecen desde el monitor y esta entidad es semi-transparente Según dicen donde ocurrió esto fue en la entrada de una posta sanitaria Y aseguran que lo que estamos viendo sería un espíritu Veamos el video En este puesto tenemos una serie de grabaciones captadas en una casa Esta tiktoker ha subido varios clips de sucesos paranormales que ocurren en su hogar Y del que asegura no la dejan vivir en paz En este video veremos algunos de estos momentos extraños que ha podido captar la cámara de seguridad Pero, record cuándo con la başka No sonúd'as No son. No son dulce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el patio de una casa, la cámara de seguridad habría registrado al momento que lo que dicen sería el rostro fantasmal de algo perturbador aparece por detrás de una ropa que estaba tendida, del que parece ser el rostro fantasmal de una mujer. Pero si ampliamos la imagen, esto podría ser un objeto. ¿Tú qué opinas? Gracias por ver el video. En el patio de una casa, la cámara de seguridad captó el momento que un triciclo para niños repentinamente comenzó a moverse solo. La cámara además tenía un sensor de movimiento que al momento que captaba algo moviéndose, éste emitía un sonido de alarma. Y en las imágenes vemos que cuando empieza a moverse el triciclo, la alarma de movimiento se produce. ¡Gracias! 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 Donde ocurrió esto sería en una zona rural, no parece ser una persona ¿Qué demonios crees que sea esto? ¿Un fantasma? ¿Un fantasma? La siguiente grabación ocurrió dentro de un garaje en una casa en Estados Unidos Donde se puede ver una extraña silueta semi-transparente que flotaba en la habitación Según el dueño de esta grabación, lo que captó la cámara sería un orbe Y hay momentos que esta extraña cosa se difumina ¡Gracias! 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 Una cámara de seguridad sobre una calle Captará una silueta fantasmal muy cerca de un hombre Este se encontraba con su mascota caminando por la vereda Se detiene mientras observa su teléfono Y también se puede ver claramente una silueta semi-transparente que se mantiene cerca de esta persona Esta entidad no da la impresión que sea una persona ¿Qué demonios crees que haya sido? ¿Un verdadero fantasma? ¡Gracias! 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 figura fantasmal es captada deambulando en lo que parece ser la entrada a una casa y lo que vemos es una misteriosa presencia de blanco algo delgada y semi-transparente por varios segundos se mueve en la oscuridad hasta que desaparece de escena. Gracias por ver el video. En una tienda de ropa la cámara de seguridad capta el momento que un vidrio templado se rompe misteriosamente de la nada el suceso ocurre en el pasillo de un segundo piso y afortunadamente no se encontraba nadie cerca según el dueño de esta grabación asegura que ocurren cosas extrañas en este edificio puertas que se abren solas y esta escena veamos el video y trabajo pasan cosas sobrenaturales y 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 una cámara de seguridad de una casa registra el momento en que un extraño objeto aparece sobrevolando por encima esto ocurre de madrugada el extraño objeto sobrevuela lentamente además que es silencioso como si estuviera investigando los alrededores es un drone un ovni tú qué opinas y 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 la extraña silueta es semi transparente y aparece flotando en el aire que demonios crees que es esta cosa y 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 como nos crees que es esta entidad y 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 en el sofá al parecer hay un teléfono móvil y pareciera que esta sombra o lo que demonio sea estuviera interactuando con el celular veamos el video y 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 Aquí, si vous viste, el cuadro se está aquí y luego se está aquí y luego el celular. ¿Vace? Cuando se está aquí y luego se está allí y se vuelva. OK, vamos a ver. Baten aquí el electric fan. Si está aquí. Ya. ¿Verdad? Aquí está llegando y luego luego se vuelve. ¿Verdad? Ok, ahí está. y luego de aquí. Ok, ahí es el phone. Y ahora, está en el vuelto. Luego, el phone es. zura. ¿Pagina? ¿Te lo vean? Y ahora es el phone. ¿Verdad? Aquí está. En ese puesto tenemos otro sanyo suceso paranormal captado en la entrada a una casa. La cámara de seguridad registra una extraña presencia semitransparente que aparece sobrevolando. Este hecho también ocurre de noche. Los dueños de la casa observan desde el monitor esta misteriosa silueta que por mucho tiempo se encontraba paseándose en la entrada del hogar. Veamos el video. Y el Apoyatorio Apoyazo Logo a ti Y nos va a caer y Amén. Gracias.